¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Hola Juan, ¿cómo vas? ¿Todo muy bien? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Traemos a la mesa un tema muy interesante y es ¿cómo ha cambiado el concepto de café de especialidad? Bueno, este concepto lleva más de 60 años en el mercado y la primera que nombró el café de especialidad fue Erna Knudsen, que es muy interesante la historia de ella que en otro podcast lo mencionaremos, pero ella fue la primera que trabajando en una importadora de café en Estados Unidos empezó a notar que habían cafés que llegaban a su bodega que sabían diferente y empezó a separarlos y a hablar con los tostadores para empezarles a vender a un precio diferenciado ese café. Y ahí es donde empieza toda la ola del concepto de especialidad. Juanfe, me parece muy interesante porque siempre nos han contado, dependiendo en qué momento de la historia hayamos entrado al tema de venta de café de especialidad, que es una cosa u otra y hacer como este recuento, este barrido histórico de qué es lo que realmente ha pasado, qué es lo que realmente hemos visto al pasar los años en que se ha convertido el café de especialidad. Me parece muy interesante, sobre todo para las personas que están empezando en este negocio. Entonces, primer concepto, hay cafés que son diferentes y se empiezan a separar. Ese fue como el primer concepto de especialidad. Luego de Erna llegan los muchachos de Starbucks y empiezan a decir, no quiero tener cafés mezclados de diferentes orígenes, sino que quiero orígenes específicos. Y empiezan en su primera tienda en Seattle a tostar cafés de Colombia, de Etiopía, de Guatemala y los empiezan a vender como orígenes específicos y orígenes únicos. Y este fue como el segundo punto o el segundo parámetro de especialidad que se dio en esta historia. Entonces empezamos a ver que al principio realmente no estábamos teniendo en cuenta ni certificaciones, ni parámetros SCA, ni variedades, ni cosas como muy exóticas que hoy conocemos como café de especialidad y que ha ido transformando como la industria de quienes trabajamos en este tema. Bueno, y luego de que Starbucks empezó con este concepto, pues se empezó a desarrollar la industria, los cafés de especialidad y fue cuando se creó la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos que empezó como todas las organizaciones, con un grupo de amigos sentados hablando de un tema específico y ahí fue evolucionando y fueron ellos los que empezaron a hablar de cuáles eran los parámetros objetivos para determinar si un café era especial o no. Y ahí es donde se empiezan a desarrollar estos protocolos de evaluación de cómo se califica y cómo se determina si un café es especial o no. O sea, que estamos pasando de algo meramente visual cuando empieza todo el tema de café de especialidad, luego nos fuimos yendo hacia la parte técnica con la SCA y vamos a ver cómo se va transformando esto y deja de ser más técnico a pasar a ser un tema más de percepción, más de cadena de abastecimiento, caficultor, etcétera, que vamos a ir revisándolo contigo. Sí, y vamos a ver cuáles fueron esos parámetros que dijo la SCA y que aún son tomados en cuenta para determinar que un café es especial o no. Entonces, lo primero que determina la SCA para evaluar un café de especialidad es su norma, que la norma es la cantidad de efectos del primer grupo y del segundo grupo que tiene la muestra de café. Normalmente se evalúan 350 gramos de café en almendra y si este café tiene una norma superior a 0,20, o sea, que si tiene más de un defecto del primer grupo y más de 20 defectos del segundo grupo, este café ya no se puede considerar especial. Luego, cuando esta muestra se tuesta y se saca una muestra de 100 gramos de café tostado y esta muestra tiene un grano quaker o quaker, ya ese café ya no es de especialidad, que es como el segundo parámetro que se tiene en cuenta. Y ya luego, cuando se cata este café y su calificación está por debajo de los 80 puntos, pues este café ya no es considerado como especial. Y obviamente, ahí se tienen otros elementos como la humedad que debe estar en un rango entre el 10 y el 12% para que ese café también se considere de especialidad. Entonces, estos son los parámetros que la SCA determina para encasillar o clasificar un café como especial o no. O sea, que acá entra una figura muy importante y es el catador. Y acá también pongo en la mesa un reto que tenemos los catadores y es cómo transmitimos realmente todo esto que empezamos a percibir en los cafés de especialidad al cliente final. Algo hemos mencionado ya que se pierde alrededor del 70-80% de lo que los catadores percibimos versus quien prueba el café en la taza, en un coffee shop o en su casa preparándolo. Entonces, ahí empieza un primer reto que me parece muy interesante poner sobre la mesa y que lo discutamos porque empezamos a ver qué es especialidad desde el punto de vista de un catador que está a toda hora en laboratorio, que a toda hora tiene herramientas que le facilitan su labor, pero cuánto de esa labor estamos realmente transmitiéndole al cliente final. Y todos estos conceptos tienen que estar muy bien encaminados en toda la cadena de suministro porque ¿qué hemos visto en estos casi 13 años de trabajar con café? Que no todos hablamos el mismo lenguaje, no todos tenemos el mismo concepto de especialidad y más que este concepto ha ido evolucionando como hemos venido viendo. Porque el próximo paso que se dio en el tema de café de especialidad fue el tema de variedades, el tema de certificaciones, el tema de responsabilidad social, el tema de cuidado con los pájaros, el tema de cuidados con el medio ambiente, un montón de cosas que se mueven alrededor del café que también vuelven especial un café. Entonces, ahí lo que decías ahora, ya se vuelve un tema como más subjetivo para el nicho de mercado hacia donde nos dirigimos porque un café puede ser especial para un nicho de mercado pero para otro no ser tan especial. Y teniendo en cuenta que un café realmente se vuelve especial cuando el cliente está dispuesto a pagar más por él porque un café puede cumplir con todas las características que hemos hablado hasta el momento pero si no encuentras una persona que esté dispuesto a pagar más por ese café pues ahí ya se pierde toda la concepción de especialidad. Que ahí me hace desacordar mucho de la historia que tenemos con uno de nuestros mejores clientes que estábamos nosotros en Panamá, le trajimos un guesha panameño muy felices nosotros de regalárselo, se lo preparamos y cuando lo probó dijo, ay, ¿qué es esto que sabe como aromática, que sabe como agua? Para mí esto no es café, entonces miren lo interesante que resulta ser el tema que puede ser el mejor café que tengamos sobre la mesa nadie duda que los guesha panameños son excelentes pero para el cliente de nosotros no entonces ahí creo que es un elemento de negocio que sí o sí tenemos que ir revisando cuando estamos, sea comercializando café tostado o café verde pero de especialidad. Y juega un papel muy importante de cómo nosotros que estamos más cerca del consumidor final transmitimos todos esos elementos que tiene cada uno de los cafés porque si nosotros no le contamos a nuestros clientes o al consumidor final todo lo que ha llevado ese café para tener ese sabor, para tener esas características para que puedan disfrutar una taza de café con esa calidad y con esas características si no le contamos todo eso, pues esa percepción de valor se va a perder y se va a volver como muy etéreo el concepto de especialidad. Claro, y es que acá empezamos a ver la siguiente etapa de este tema del concepto de especialidad cuando migra a... no, el especial no es solo el café, el especial es el caficultor esa fue una era que vivimos hace tal vez tres, cuatro años donde nos centramos entonces netamente en hacer la conversación alrededor de quién estaba produciendo este café de especialidad. Y es cierto, el caficultor es una parte fundamental de los cafés de especialidad porque se puede tener la variedad, la oferta ambiental, se puede tener todas las condiciones para que ese café se convierta en un café de especialidad pero si el caficultor no tiene esa formación, no tiene ese cuidado, no tiene esa disciplina para cuidar ese café, pues no se va a lograr absolutamente nada con ese perfil y no se va a poder transferir todo ese conocimiento y toda esa labor al cliente final que es el que va a estar dispuesto a pagar más por ese café. Y ahí fuimos un paso más allá, hablamos entonces en ese momento del caficultor y lo especial que resultaba ser para la taza de café que estábamos disfrutando pero ahora estamos hablando de un concepto muy diferente, ¿cómo empieza a transformarse toda esta evolución del café de especialidad, Juanfe? Claro, porque veíamos que hace unos tres años nos enfocamos en el caficultor y el caficultor es el especial, pero en la medida que íbamos observando más detalladamente toda la cadena de suministro, nos dimos cuenta que para que un café sea especial el suelo tiene que ser especial, la oferta ambiental tiene que ser especial, las variedades que están en esa finca tienen que ser especiales, también los que aportamos valor en toda la cadena también tenemos que ser especiales porque ahí el que transporta tiene que ser o tiene que tener un cuidado especial con ese café, el que trilla también tiene que tener un cuidado muy característico con ese café para que ese café se exprese como debe ser. El tostador debe ser una persona y la tecnología que utilice también tiene que ser muy característica para que ese café pueda llegar a las manos del consumidor final y que exprese todo eso que se hizo desde campo. Entonces ahí ya pasamos de un concepto de que el caficultor es el especial y obviamente lo es, pero también los demás actores deben ser muy especiales para que esas características que nos da el café se conserven hasta llegar a la taza. Y Juanfe, pones acá un tema muy bonito y es que empezamos a ver el café de especialidad de una manera mucho más holística, entonces lo empezamos, es la misma cadena de suministro porque al final todo se va repitiendo que cuando exportamos y sacamos café en volumen, pero ¿cómo hacemos de esa cadena una cadena muy especial que llegue hasta el final, que se pueda transmitir hasta el final del cliente que va a degustar esa taza de café? Entonces ahí está el reto de cómo empezamos a transmitir este tema de eslabón en eslabón y garantizamos que absolutamente toda la trazabilidad de ese café pueda realmente expresarse en la taza final. Y ahí es donde la tecnología va a jugar o está jugando un papel súper importante porque por medio de un QR que esté en una tarjetica que te sirvan con el café o en el empaque del café vas a poder conocer absolutamente todo lo que pasó con ese café desde que se produjo en la finca hasta que llegó a tus manos y ahí ya vas a poder ver y vas a poder experimentar absolutamente toda la especialidad que se vivió durante toda la cadena. Ahí vamos a dejar en la parte de abajo de este episodio para que ustedes nos cuenten qué es para ustedes un café especial, cuáles son estos parámetros que no son negociables para ustedes considerar que un café es de especialidad o no. Claro que sí y bueno, recuerden que este espacio es de ustedes, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan ahí vamos a estar súper pendientes de ustedes y recuerden que este espacio lo creamos para que ustedes puedan elevar sus habilidades y que puedan acelerar los resultados en sus empresas cafeteras. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, nos vemos en el próximo episodio. Juanfa, feliz día y... Y felices cafés. Chao. Chao.